¿Qué es el plan nacional de la prevención de los efectos de altas temperaturas? y en algunas ocasiones fuera del verano va a sufrir esas subidas que nos van a afectar a nuestra salud y el objetivo principal de todo esto es que nos protejamos del efecto negativo del calor que se puede prevenir muy fácilmente y sin problemas.